¿Qué capacidad tiene el depósito? Nos dice que dos séptimos de la capacidad del depósito, que le podemos decir por ejemplo C, son 16 litros. Para encontrar esta capacidad lo que tendremos que hacer será multiplicar 16 por 7 y dividirlo entre 2. 16 por 7 son 112 y entre 2 nos da 56. Por lo tanto, 56 litros es la capacidad del depósito. Y de esta manera hemos contestado el ejercicio.